¿Qué tal? Mi nombre es Enrique Hernández y les doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de La Opinión Hoy. ¿Quién es Aquilino Góner? Hablamos del sargento de policía del Capitolio, quien resultó herido en los disturbios del 6 de enero del 2021, por lo cual requirió varias cirugías, pero además enfrentó no solamente afectaciones físicas, sino también psicológicas, debido a los ataques que enfrentó de los seguidores del expresidente Donald Trump. Jesús García, nuestro especialista en política, inmigración y asuntos nacionales de La Opinión, sostuvo una interesante charla con el sargento Góner, misma que pueden encontrar en el sitio web de nuestro diario, y de la cual aquí les presentamos un fragmento. Sargento, ¿cómo está? Muchísimas gracias por hacer esto. Gracias, mucho gusto. Cuéntenos, bueno, ahorita yo sé que usted está en camino porque están haciendo, pues, básicamente una gira, pero para comenzar, como decimos desde el principio, ¿cómo es que se integra usted a este proyecto? Me integro porque básicamente esa decisión de quedarme callado no era una opción. También para contradecir muchas de las mentiras que han dicho muchos republicanos, incluyendo al expresidente Trump, que nada pasó, que no fue gravemente, que lo que pasó en el Capitolio fue como si fuera un tool de turismo. Y la verdad fue que fue horrible para, no solamente para mí, pero para mis compañeros. En mi caso sostuve varias lesiones, lesiones graves que requirieron cirugías, parte del trauma y también de la herida mora, porque al fin al cabo, nosotros los policías hicimos nuestro trabajo, mantuvimos el orden, tratamos de retablecer el orden y el control. Muchos de los electos oficiales sobrevivieron y fueron evacuados a causa de los esfuerzos que nosotros los policías hicimos para darle ese tiempo. ¿Cuáles son como los aspectos que usted considera que las personas a las que usted está enviando el mensaje debe de saber y que no debe de perder de vista? Mira, a mí, básicamente a mí y a los demócratas nos dicen que tenemos que pasar la página. El 6 de enero pasó hace tres años, que no es tan grave, que nada pasó, pero esos mismos críticos no le dicen lo mismo al expresidente. El expresidente Trump está ofreciendo perdones a las mismas personas que no atacaron a mí como policía. El expresidente sigue dando la misma, siendo la misma retórica que llegó a mucha persona a ser convencida de que algo pasó, fraudulentemente, y que llevaron a esa persona a tomar acciones, a tomar represaria contra la policía. Aún así, a él no le dicen nada. Y él, hoy en día, está usando el 6 de dinero como si fuera una medalla de honor, como si algo grande, algo bueno había pasado ese día. La verdad es que fue un día horrible, no solamente para mí, pero para París, para la democracia, donde el mismo sistema de gobierno fue puesto en peligro con las amenazas y su candidato a simpatizar, que es tratar de romper el trance de poder de un partido a otro, porque perdió. El resultado no fue a favor de él. Justamente es hacia donde quería preguntarle directamente, y nos gustaría que lo repitiera de esa forma. ¿Esa acción del 6 de enero del 2021 fue un atentado a la democracia de los Estados Unidos? Claro. Como te digo, ese día no hubiera llegado a pasar lo que pasó si el expresidente, desde que le dieron los resultados que perdió en noviembre, cuando llegaron los resultados, y él se negó a aceptar los resultados de las elecciones. Y se involucró, basado en la evidencia que el comité del selectivo del 6 de enero descubrió, que sí el expresidente tuvo parte en la planificación, en llegar a ese límite de tratar de retener el poder. Y una de las maneras que lo hizo fue convocarnos a todas esas personas a llegar a la capital y después luego dirigirlas hacia el Capitolio para que amenazaran a los congresistas y senadores para que no certifiquen las elecciones. Yo, como policía, en ese entonces no estaba pensando, estas personas están aquí solamente por los republicanos o los demócratas. Simplemente estaba haciendo mi deber, hice lo que tenía que hacer como policía. Defendí a cada uno de los congresistas o electos oficiales de la misma manera. De la misma manera que yo defendí a Nancy Pelosi, también defendí a Mitch McConnell. De la misma manera que yo defendí a Chuck Schumers, defendí al Speaker de la Casa McCarthy. So, no tenía preferencia para quien ni filosofía política. Simplemente estaba tratando de hacer mi trabajo y eso fue lo que yo hice. Por hacer mi trabajo, más de 40 personas revoltosas me agredieron, me hirieron, me hicieron, me dieron heridas físicas, mentales y también la moral. Porque al fin y al cabo, yo y mi compañero hicimos lo correcto. Mantuvimos nuestro juramento para proteger a cada uno de ellos. Y ellos llegaron y fueron evacuados, salieron libres, no fueron maltratados, no fueron agredidos, simplemente por los esfuerzos que nosotros hicimos. Y si no hubieran sido por esos esfuerzos, muchos de ellos mismos, de la misma persona que hoy en día se niega a que algo pasó, hubieran sido agredidos o ultimados. Ahora, sargento, hay un porcentaje de votantes latinos apoyando al expresidente Donald Trump. ¿Qué mensaje les envía a estos votantes latinos tomando en consideración la experiencia y esto que nos ha explicado sobre, pues, finalmente un atentado a la democracia, que no es que lo diga yo, es parte de investigaciones en tribunales, también es parte de investigaciones. El tema, pues, bueno, de algún modo también está llegando a la Corte Suprema de diferentes formas, pero está ahí. ¿Cuál es el mensaje para los latinos? Ya no es un tema de decir qué el expresidente Trump va a hacer. Él no está diciendo qué es lo que quiere hacer. Él quiere darle perdones a las personas que nos agredieron, a nosotros los policías, a pesar de que dice que él apoya a los policías. Él no apoya a los policías. Él apoya a los policías que hacen cosas que él quiere que hagan a sus oponentes. A muchos de los hispanos, mira, yo como hispano, yo como inmigrante, yo ni siquiera nací aquí en este país y fui atacado por sus simpatizantes. A muchos hispanos se les olvida qué tan caótico los cuatro años de la administración del expresidente Trump era que amenazaba a los hispanos. La política que proyectaba era una política de agresión, de discriminación, de mantener los niños en la frontera, separarlos de sus padres, realmente, para que más inmigrantes no llegaran a este país. El tema de la inmigración es algo un poco complicado, pero los republicanos se llevan la boca a decir que el presidente o los demócratas no quieren hacer nada. Mientras tanto, ellos mismos se encargan de bloquear cada acción que quieren tomar los demócratas. Y se niegan a trabajar con los demócratas. Aún así, cuando ellos llegan a un acuerdo, el expresidente le dice a los republicanos, no, no lo apoyen. Y a muchos hispanos que se olvidan de la crueldad que hacía las políticas del expresidente. Y aún así va a ser peor, porque ahora lo que él está proyectando, lo que es su apoyante, la plataforma que quiero implementar es de reunir, de acorralar a los inmigrantes y deportarlos todos. Aún así, no sé si, no creo que vayan a diferenciar si tú tengas aquí, si tú tengas aquí en este país legal o no. Ellos quieren sacarle a los inmigrantes lo más pronto posible. Y ha dicho que desde el primer día va a empezar a dar orden ejecutiva para hacer eso una realidad. Y es algo temeroso. El expresidente Biden no quiere que eso suceda y por eso necesitamos que lo apoyemos. Hay muchos hispanos que se le olvidan que la crueldad era la administración del expresidente Trump. Perfecto, Sargento Gondel. Muchísimas gracias por esta conversación. Mi historia, para esas personas que quieran saber un poco más de mí, mi libro está en español e inglés y en español se llama Escudo Americano, el sargento inmigrante que defendió la democracia. Y en inglés se llama American Shield y Immigrant Solid, la democracia. Muchas gracias. Gracias. Estás escuchando La Opinión Hoy, un podcast que hacemos los periodistas de La Opinión cada mañana de lunes a viernes. Si te gusta, suscríbete por favor en tu servicio favorito de podcast. Bienvenidos y bienvenidas a La Opinión Hoy. Mi nombre es Diana Gutiérrez Aguirre y hoy vamos a platicar con Clary Castro sobre las notas del espectáculo. Una de ellas, Clary, al parecer, pues buena, creo que es buena. Tú me dirás, Selena Gómez no está tan segura de hacer una gira por motivos de salud mental. Muchos podrían quejarse de eso, pero para mí se me hace lo más leal contigo mismo y con la gente ante la que te presentas para hacer las cosas bien. Pero cuéntanos más sobre este tema. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. La verdad es que es la misma forma en la que yo tomé la noticia porque aun cuando siento que Selena está en un buen momento, no solo como actriz y productora, sino también musical, entiendo las razones por las cuales ha decidido no salir de gira. Hay algo que tenemos que traer aquí a contexto y es que la última vez que Selena se fue de gira por un material discográfico fue en el año 2016, pero si recordamos, en esa época ella también tuvo que cancelar varios conciertos porque estaba padeciendo de ansiedad y depresión. Entonces, después de esta situación, durante muchos años, ella ha procurado que su salud mental sea su tema principal. Es decir, ella se ha convertido en su prioridad. Entonces, aun cuando una gira musical podría generar un buen revenue, una buena ganancia para su bolsillo, que no es que lo necesite porque sabemos que actualmente es una mujer de negocios muy exitosa, pues ella también es honesta consigo misma. Y creo que esto es lo más importante. Creo que el llamado con esta nota es entender que aun cuando nosotros creamos que debemos hacer algo, si somos conscientes de que este año, algo nos va a generar algún daño genuino que podría ser irreparable, lo mejor que podemos hacer es honestos con nosotros mismos y decir, no, me gustaría, pero no puedo. Y por eso es que yo también estoy de acuerdo contigo en que esto es una buena noticia. Ahora, esto no quiere decir que vamos a dejar de escuchar música de Selena Gomez, o sea, su música sigue ahí. Podemos ir a las plataformas digitales, a YouTube, Spotify, donde ustedes quieran y la vamos a seguir escuchando cantar. Es solo que de momento, no sé, dentro de unos años, pero de momento no le hace bien probablemente a su vida meterse en el estrés que causaría, estar de gira y estarse presentando y tratar de cumplir con el público cuando no puede cumplir con ella misma. Entonces, priorizarse, creo que eso es lo más importante de esta nota y de esta información. Aprovechémosla en cualquier espacio que podamos verla y pues apoyamos también lo que hace, aunque no sea físicamente, no podamos ir a verla a un concierto, podemos escucharla, podemos conocer su trabajo y estar ahí. Y ¿sabes qué? Hacer fans con conciencia. Seamos fans con conciencia. Creo que eso es lo que se necesita actualmente. Entonces, aprendamos a respetar al artista y a pedir del artista lo mejor, no conformarnos con lo peor. Pues, Clary, de esta nota a otra que también es de alguien poderoso y estas personas poderosas son George Clooney y Brad Pitt, que al parecer de nuevo estarán juntos. Ya por ahí se coló algo. Cuéntanos sobre ello. Ay, mira, yo estoy pero fascinada con ese tráiler de la película Wolves. Después de 16 años, Brad Pitt y George Clooney juntos en una nueva película, que honestamente, mira, al principio cuando vi el tráiler dije, ah, bueno, va a ser una película, o sea, sí, no voy a adelantar mayor cosa, pero dije, ay, va a ser una película de acción ahí, medio thriller y no sé qué. Y luego voy viendo que tiene unos sus matices bastante cómicos por cómo van a ir chocando los personajes de ellos y los encontronazos que van a tener, que de verdad me parece una genialidad, ¿me entiendes? Porque creo que al principio cuando uno ve la nota dice, ah, bueno, otra vez juntos y vas descubriendo la historia de Wolves y es como, ah, es interesante. Y ya solo por verlos juntos, Dianita, solo por el taco de ojo. Ya uno agradece. Ya con eso, y la verdad es que tienen mucha química, mucha, mucha química cuando están juntos, entonces eso te hace disfrutar mucho más lo que es el chistorete, la pelea, lo que vaya a salir, te hace disfrutar mucho más sobre esta pareja, ¿no? No, claro, y además estamos hablando de dos nombres pesados en Hollywood que la expectativa que tenemos, por ejemplo, de ver a Ryan Reynolds y a Hugh Jackman para Deadpool, también, que es un género completamente diferente el tema de los cómics, pero también ahora lo tenemos desde otro punto de vista en un género diferente con Brad Pitt y George Clooney. Al final del día salimos ganando nosotros como público, eso es lo más importante. Pues esperaremos esta película y, bueno, seguro estaremos comentándola ya cuando esté lista por acá en el podcast de La Opinión Hoy. Muchísimas gracias, Clary. A ti, corazón. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brenda García y es un gusto saludarles en este Pulgar Arriba. Hoy les cuento que se acaba de obtener una inusual victoria en materia de conservación ambiental en el condado de Travis, en Texas. A 30 minutos del concurrido sector tecnológico, locales de música y lugares para hacer barbacoas de Austin, un histórico rancho familiar acaba de convertirse en un parque público. Y lo extraordinario es que la familia propietaria lo vendió voluntariamente por 40 millones de dólares menos de lo que los promotores estaban ofreciendo para convertir el remanente parcialmente boscoso de Hill Country en una serie de complejos de apartamentos y centros comerciales. Conocido como Rancho RGK, este rancho ganadero de 1,507 acres fue propiedad de la familia Kosmetsky durante tres generaciones. Su propietario, recientemente fallecido, George Kosmetsky, hizo una fortuna con una empresa llamada Teledyne e invirtió mucho dinero de forma empresarial y filantrópica en Austin y el condado de Travis. A George le sobreviven su hijo Daniel y su hija Nadia, quienes crecieron pasando los veranos en el rancho, caminando por las colinas y observando linces, ciervos y serpientes. La fundación RGK, creada por George y particularmente por Iniciativa de Nadia, acordó vender todo, menos 90 acres del rancho, al condado de Travis por 90 millones de dólares, financiados por la proposición B de la medida de bonos para parques que los votantes de Austin aprobaron el año pasado. Debido a que el condado de Travis y otras áreas metropolitanas son algunas de las áreas de más rápido crecimiento, el sistema de parques estatales se está esforzando por satisfacer la demanda de los residentes. Algunos parques se están superpoblando y en ninguna parte esto es más cierto que en Travis, donde el delicado y único Hill Country estuvo durante un tiempo siendo devorado por los desarrolladores. The Nature Conservancy ha estado trabajando en paralelo para asegurar 3,000 acres adicionales que planean combinarlos con las propiedades del condado para crear corredores de vida silvestre y senderos para caminatas que conecten todos los parques para un total de 8,600 acres. La familia Kosmetsky mantendrá 90 acres que incluyen un camino de acceso, una casa y un lago y el condado recibirá derechos de preferencia si la familia decide vender en el futuro. El parque RGK Ranch estará abierto al público después de que se completen las instalaciones mínimas de infraestructura en 2025 o 2026. Pulgar arriba para esta gran iniciativa. Eso fue todo por hoy. Mi nombre es Diana Gutiérrez Aguirre y esto fue La Opinión Hoy. Muchas gracias por habernos escuchado y acompañado en este día y recuerden darnos like, compartirnos, comentarnos y seguirnos la pista. Hasta la próxima. Este podcast es una producción de La Opinión presentada por Diana Gutiérrez, Carlos Millet y Enrique Hernández Diseño sonoro de Brenda García Rafael Cores es el productor ejecutivo La Opinión